Un equipo de expertos zarpa hacia los restos del Titanic para capturar el registro fotográfico más detallado jamás realizado. La expedición promete revelar imágenes inéditas del legendario naufragio. Utilizando tecnología de punta, escanearán cada rincón del transatlántico. Dos vehículos robóticos capturarán millones de fotografías de alta resolución y crearán un modelo 3D de los escombros. Se celebrará un servicio conmemorativo en el mar para los cinco hombres que murieron en la tragedia de Ocean Gate y los 1.500 pasajeros y tripulantes que se hundieron con el Titanic en 1912. La misión, liderada por RMS Titanic Inc., es puramente de reconocimiento. Queremos ver los restos del naufragio con una claridad y precisión que nunca antes se había logrado. Explicó el líder de la coexpedición, David Gallo. El equipo espera descubrir nuevos detalles sobre el hundimiento y revisar el estado de objetos conocidos.